Y bueno señores, comenzamos con un gameplay más aquí con Sigurad, que se extendió ya la hora de prueba Me suponía que era nada más para probar el micrófono, pero bueno ya estoy encarrerado, vamos a llegar al final Aquí tenemos un arma que nos dice si la cambiamos, pero la neta la que cargo ahorita es la mejor La mejor, la mejor, por mucho Velocidad, daño, todo el pedo, todo el pedo en uno Miren nada más, miren nada más, que belleza No hacen nada contra... ¡A la madre, wey! Si me dieron una buena madriza, me están partiendo la madre ¿Es en serio? Me están partiendo la madre estos cabrones Ahora si es que, espérense, si fueron muchos Ahí les va el cubo, putos ¡Uy! No puede ser que no le dé Bueno carajo, ¿qué me pasó ahorita? ¿Qué me pasó? Siento que fue muy malo mi desempeño ¡Siguiente cuarto! ¡Vénganse con todo! ¡Ay, esos putos! Hay que saltar con esos cabrones Hay que saltarle, wey A ver Vamos a ver, ¿qué tenemos? La habilidad con bastones, reduce el consumo de maná de bastones Y... ¡A huevo! Si me pegaron duro Si la estoy medio cagando ahorita Porque me estoy apresurando bastante otra vez Siento que otra vez estoy desesperado Apágale a la vela Para que nos dé... Nos dé vida ¡Uy, wey! Casi te caes Esbirros Ah, pinches viejitos Ustedes valen madres Todo aquí va a ser fácil entonces Este parece que va a ser sencillo Nada más hay que disparar y moverse Disparar y moverse No hay pedo con este cuarto Todo felipes y con tenis Sencillito, sencillito, eh Nada más están formando esos cabrones O sea, que se me está acabando la magia ¿En serio? Ah, es que somos un chingo Ok, son fáciles Pero somos un chingo Pero ese me llenó Wey, alguien que me dé vida ¿No, cabrones? Eso Así me gusta Que hagan caso estos cabrones A la tan poquita experiencia me dan ¿Es en serio? ¿Es en serio esto? Bueno Ya tenemos la llave Más esbirros Órale, putos Ah, este cabrón Este cabrón es peligrosísimo Invisible, hijo de puta Ahora pues Ahora pues A la madre ¿Qué te va, puto? Viste eso Deme un chivo de cosas Pues va esto Para que se lo reparten Entre todos ustedes No pueden Con el esa madre Fíjate que está Está padrísimo Para lugares cerrados Ese cubo Rádrico Este A ver, mi rey Llénate de vida Chécala ahí Chécala ahí Por acá Muévele Muévele a todo Eso, eso Tú muévele Y tenemos Este salón De 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 estas madres Bueno, vamos a A Gastar en este Tu velocidad de desplazamiento aumenta ¡Huevo! ¡Huevo! De la vida nunca te la juegues Bueno, a estas alturas pues No sé si te van a dar saludo ¿Qué onda? Te puede salir el tiro por la culana Vamos con cuidado ¡Uy! Amplio, papá ¿Qué son? Ah, pescados voladores ¡Mejora! Ahí está, dice Purga energía infinita Hasta que se ha golpeado Casos madres Te saludo Por Buenísimo Bueno, este Es que el otro Luego, como ando rápido Pues la voy a cagar O sea, lo más probable es que me termine pegando Y sé que no tiene No tiene caso que me la juegue en eso Vámonos, vámonos, vámonos Agarra todo, agarra todo ¿Dónde está la última? ¡Ay! Son cuatro Me lleva la puta madre Punta atrás Y aquí no te van a pegar ¡Vámonos! Y hay uno poderosísimo ¡Ah! Ya lo vimos Allá está el último Hasta el final del camino ¡Vámonos! Vale, ponte atrás No te peguen Ahora sí, putos Ahí les va ¡Ay, Dios! Sí está funcionando esto El pinche cubo Pues ¿Y el poder fuerte qué hace? De a tres De a dos Ah, está interesante Está interesante la situación Con el cubo Güey, deja de que Se que te peguen ¡Ay! La vida, cabrón ¿Dónde la dejaste? ¡Esta madre! ¡Otro! ¡Asú! ¡Qué salto dimos! ¡Ay! ¡No mames! ¿Es en serio? ¡Ay! ¡Salto! ¡Ahí está! ¡Sí cruzamos! ¡Sí cruzamos! ¡Ay! ¡Son esos putos! ¡Sí! ¡Dios mío! Tengo que tener mucho cuidado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno! ¡Puta madre! ¡Me tenía que caer! ¡Ah, no! ¡No me caí! ¡No me caí! ¡Uy! ¡Y hay uno fuertísimo! ¡Ahí están juntos! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Vamos, vamos, vamos Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Ya casi queda el último Ya casi queda el último ¡Dala el último! ¡Eso! Son muchos enemigos muy cabrones ¡Ah, la puta! ¿Qué pedo con ese güey? Se movió más rápido De lo habitual ¿Quién más queda? ¡Ah, lo pasamos! ¡A huevo! Dice, apuesta a la vida Cuando se va si ganas Tu salud y energía se recuperan Si no, tu salud máxima Se reduce en 25% ¡Ah, su madre! ¡Qué putizas me han dado Ahorita, eh! ¡Ah, miren! ¡Excelente! ¡Salud gratis! ¿Hacia dónde hay salida? ¿Hacia dónde hay salida? Hacia aquí arriba hay una ¡Wey! ¡Qué desmadrote de escenario este, eh! Pero está bastante intenso ¡Ah, la puta! ¡Mis favoritos, cabrones! Digo, dragones O como sea ¡Ah, la puta! ¡Ay, sí me lo tragué! ¡Ah, su madre! ¡Me tragué los dos! ¡Que me tiró el puto! ¡Me tragué los dos, cabrón! Bueno Parece que aquí se acabó el camino ¡Ay, hasta se está de tan rápido que voy ¡Hasta se alenta el juego, ve! ¡Tan chingón! ¿Qué pedo aquí? ¡Uy, jefe! ¡Jefe, jefe, 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 jefe! ¿Qué pedo con ese jefe? ¿Trampas? ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Vamos a ver si nos mata! ¿Quién es el incinerador de almas Y con pinchos? Este hay que darle con todo antes de Porque va a ser un desmadre el escenario Se va a prender todo en llamas Ah, ya lo conocerá el hijo de puta Me ha matado un chingo de veces ¡Vaya, al inicio! ¡Vaya, al inicio! ¡Wei, me va a matar! ¡A su madre! ¡A su madre! ¡Ese wei está bien pesado! ¡Bueno! Parece que es hora de irnos Me estoy tomando muchas libertades Sin eso de estar Subiendo de nivel Bueno, señores En vista del éxito obtenido Hasta ahorita Vamos a ver en qué termina esta historia Nos vemos hasta la próxima ¡Hasta la próxima!